Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para cambiar el nombre que aparece en la firma de nuestros trabajos. Aquí, por ejemplo, aparece un nombre que igual preferiría cambiarlo, como en este caso, o cualquier otro. Puede ser que ese nombre me sirva, pero puede ser también que no quiera que aparezca este nombre, y quiero que aparezca otro nombre que me identifique más con él. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que entrar por la parte detrás del blog, tú tendrías una visión parecida a esta, te pediría tu nombre de usuario y contraseña, llegarías aquí donde pone Usuarios, Mi perfil, y aquí tendrías que cambiar una serie de cosas. Sobre todo sería esto. Aquí, por ejemplo, si no quiero que aparezca mi nombre completo, que era el que había puesto yo antes, pondré el que quiera. Lo dejaré aquí, le daré a Guardar, y tardaré un tiempo, aquí, actualizar perfil, subir perfil, y tardará un pequeño tiempo en cambiar mi nombre público, en este caso es Pedro Luis. Bueno, es fácil, ¿verdad? Venga.